MISMISMISMISMISMIS kanal Esos calles con los palasos Es el payaso Es el asma Bulto Fopeyes Tante más Rapping Boys Rapping Boys Oye siempre con los Rapping Boys Oye siempre con Rapping Boys Rapping Boys Tazudos 4 4 Sanque Antonio Ahora banda 5, 3, Lima Ahí está, bien, no va Último cachillo, cacho Buenos días, señores 1, 2, 3 Sonido malo, boys Antoche Machacas Otra vez Un peruero Un cacho de peruero Un pesado Un bache machete Iguaraches